Datos del Tiempo. Tomen sus previsiones, hará frío, una máxima de 17 y una mínima de 7 grados. Y en Potosí, la Villa Imperial, las condiciones meteorológicas para esta jornada. Tendremos una máxima de 10 y una mínima de 5 grados con precipitaciones pluviales. Sucre, la capital del estado, es una región valle. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados, una mínima de 10 grados con el cielo nublado. Y en Tarija, el sur de nuestro país, muy buenos días. Revisemos, por favor, rápidamente, una máxima de 23 grados, una mínima de 13 grados con el cielo nublado. Y en el siguiente recuadro, le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. ¿Qué es lo que pasa este viernes? Ya aproximándonos al fin de semana, tendremos luvias, una máxima de 15 y una mínima de 7. El fin de semana, sábado, el cielo estará nublado. Se espera una máxima de 15 grados, una mínima de 6 grados. El domingo, la máxima será de 14 grados, una mínima de 6 grados. Y en la próxima semana, ¿cómo está la temperatura y el comportamiento del tiempo? Este lunes, en la sede de gobierno, el cielo mayormente soleado. Tendremos una máxima de 15 grados, una mínima de 7. Sin embargo, el martes, nuevamente, descienden las temperaturas y se van a registrar tormentas eléctricas. Se espera una máxima de 14 grados y una mínima de 6 grados. Con esta información meteorológica, seguimos con más en la revista.